El senador Antonio Navarro Wolf defendió en una entrevista que se encuentra una fórmula para que las penas que se apliquen a los líderes de las FARC sean compatibles con la participación en política. En opinión de Navarro, de cuya desmovilización al frente del M-19 se cumplirá en 25 años el próximo 8 de marzo, es fundamental que los líderes de las FARC puedan intervenir en política porque las guerrillas son estructurales con liderazgo bien reconocido y las voces de sus mandos son muy importantes para el grupo. Recuerde que si usted necesita ampliación de esta y otras noticias, no deje de ver la emisión central de Noticiero CMI, 9 y 30 PM, Canal 1.